El aire se hace irrespirable en esta zona donde conviven cientos de familias de al menos 10 pueblos jóvenes del distrito de José Leonardo Ortiz. El distrito de Leonardo Ortiz, Avenida Agricultura, pertenece al sector de Leonardo Ortiz, pero como le digo más al sector de gobierno provincial, porque de allá es lo que botan la basura, de allá César Vallejo, López Albuja y San Antonio también. Uy, habrá como 5 mil, 10 mil, no sé. Los pobladores tienen que soportar la proliferación de moscas, roedores y gallinazos. A eso se suma el humo tóxico por la quema de basura. El alcalde para ganarse la filmación, para ganarse pantallas, él mismo vino con una palana, hizo un montón y nunca lo botó a la basura. Eso significa que el alcalde de Leonardo Ortiz es un ejemplo de cochino. Lo que está provocando es que la gente se organice y lleve toda esta inmundicia y lo boten en su casa. Cansado de esta situación, los vecinos protestaron en medio de los residuos sólidos acumulados en la Avenida Agricultura a un lado de la vía hacia Ferreñafe. Los afectados han llegado al extremo de colocar mallas en las puertas de sus viviendas para que no ingresen las ratas y los insectos. Lo peor es que a medida que se acerca el verano, las altas temperaturas descomponen los residuos, generando un alto nivel de contaminación que pone en riesgo a la población. Es cancerígeno, eso hace daño. Todo llega e invade a las casas, eso hace mucho daño. Y por ende también el alcalde de Chiclayo, ambos son un ejemplo de cochino porque nunca entre ellos se colabora. Todo está una desgracia por allá. Ya se han hecho informes, han ido allá, pero nunca nos han obedecido, nunca nos hacen caso. Cuestionaron el deficiente servicio de limpieza pública que reciben no solo del municipio de José Leonardo Ortiz, sino también de la comuna de Chiclayo. Esperan que las nuevas autoridades solucionen este problema de décadas.